¿Qué tienen que hacer? Tienen que mandarme una carta de intenciones de pertenecer a esta academia como socios en preparación. Si es importante en la carta, a ver, si no saben escribir, hay unos portales que están en Santo Domingo, y entonces ahí les pueden, carta de intención, doctor Rafael Salim Pascua, y entonces, por medio de la presente, me interesa pertenecer. Bueno, esto les parecerá irónico, pero hay, no digo gente, pero adscritos y de otras alturas. ¿Y cuál es la carta de intención? Bueno, un resumen curricular, una fotocopia del grado máximo. ¿Y qué ofrecemos? Bueno, pues ofrecemos a este tipo, va a llegar un momento que esto cueste, va a llegar un momento en que, bueno, tenemos una revista que no se ha dejado de publicar en los últimos, en el último año, y queremos ser una alternativa real, académica, al negocio que tienen otras asociaciones. Punto. Bueno, la pregunta central es, ¿existe el libre albedrío? Y si existe, ¿qué es? A ver, quiero que alguno, alguien comente. Existe, existe el libre albedrío, ¿y qué es? Su opinión, o sea, la verdad es que la mayoría son chafas, pero no importa. Pues, según la corriente del determinismo, Doc, el libre albedrío es una ilusión, porque se supone que todas las cosas en el universo están causadas por algo, entonces, no podríamos tener acciones espontáneas, que es lo que define el libre albedrío, y todas nuestras acciones estarían determinadas por cosas pasadas. Exacto. Exacto. Ahora, esto es lo, tú ya leíste los artículos, entonces, ya tienes una idea por lo que veo. Está bien, esto habla bien de ti. ¿Alguien más? Si ustedes hicieran una encuesta entre sus hermanitos y sus colegas, etcétera, muchos de ellos asumen situaciones del siglo 14, 15, ¿no? O sea, es lo que Dios dijo, ¿no? Entonces, ya estaba escrito en mi destino. Y eso es muy cómodo, ¿no? Entonces, ahorita van a verlo cuando hablemos con el filósofo sobre este tipo de cosas, porque la gente tiene miedo del libre albedrío. Bueno, pues, ¿por qué le vas a tener miedo? Porque la gente piensa que si yo no tengo libre albedrío, entonces voy a ser como un zombi. No voy a poder, si me traen un platillo, una carta en un restaurante, esta madre, pues, ¿cómo elijo? Me voy a morir de hambre. Esto es falso, ¿sí? Es decir, tenemos una serie de actos volitivos que es diferente, pero aquí nos interesa hablar de los aspectos que tienen que ver con la voluntad, este, y su interferencia que observamos, por ejemplo, en un adicto a las sustancias. O sea, a ustedes les han preguntado a algunos alcohólicos, oiga, doctor, después de 25 años de abstinencia, ¿ya me puedo echar una copa de vez en cuando? Pues todavía no, porque todavía no hay tantos pacientes para, pero a mí sí. Y entonces, la respuesta es no. ¿Por qué, doctor? Porque no te puedes detener. Fíjense, eso es interesante, ¿no? O sea, es que no me puedo detener, ese libre albedrío, está roto. Una vez que empiezo a tomar, no me puedo detener. Una vez que empiezo a fumar, si ya soy adicto, ¿eh? Entonces, es interesante el concepto. Y creo que a los psiquiatras nos debe interesar mucho, porque tenemos muchos, muchos, muchos ejemplos donde el libre albedrío evidentemente no existe. Bueno. Entonces, vamos a ver qué es, cómo se le ha conceptualizado. A nivel popular, se dice que cada uno de nosotros puede tener una conducta diferente de la que tuvimos en el pasado, y los cambiamos, ¿no? Si yo era mujeriego, y digo, no, ya, mi amor, te juro que ya nada más tú. Falso. Que nosotros somos una fuente consciente de la mayoría de nuestros sentimientos y acciones en el presente. Este postulado fue nada más ni nada menos de decir Sergio Neckles, premio Nobel en medicina. No por esto, sino por aspectos a nivel del potencial de acción. Pero él sí pensaba esto, que si hacemos una cosa, pensamos lo que hacemos. La verdad es que no es cierto, ¿no? Y precisamente uno de sus alumnos, Benjamin Bennett, este, este, Libet, fue el que, el que hizo un experimento para probar que no era cierto. Y esto es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Luego. En teoría, debería haber esas tres condiciones para definir el libre albedrío. Uno, la capacidad de hacer lo contrario. O sea, yo, por lo menos tener dos opciones. Esto es un concepto intuitivo. ¿Sí? Porque si nada más tengo una sopa, pues nada más de esa sopa puedo comer, ¿no? O sea, ahí no hay libre albedrío. No, no tendría yo. Si yo tuviera un espasmo, como dice aquí, este nivel, ahí no escogí tener el espasmo, ¿no? Entonces, debe de haber, por lo menos para poder ejercerlo, opciones. Luego, debe de haber las elecciones de reconvención, de reconversión. Es decir, quien actúa. Si yo hago algo, debo ser responsable de las cosas que yo hice. En el libre albedrío, uno debe de ser el autor de la elección sin la interferencia de otras personas. Y tres, la capacidad de dar una respuesta racional. Es decir, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste tal cosa? Ustedes habrán oído alguna vez que a alguien le preguntan, Oye, ¿por qué hiciste tal cosa? Y la respuesta es, no sé. Y esa es una respuesta auténtica, ¿eh? Ya cuando empiezan a confabular y yo creo que tal, no, no. Yo consideraría como buena la respuesta, no sé. ¿Sí? Entonces, esto habla de que, no es que lo hizo un automata o que estaba en estado de sonambulismo. Sino que hay un nivel inconsciente de las actividades que realizamos todos los días. ¿Sí? Ahora, y esto tiene que ver con un concepto en neurofilosofía, que es la experiencia de la agencia de uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros mismos somos agentes de las actividades que hacemos. Somos responsables. Entonces, la capacidad para la ejecución de acciones o de eventos, ¿verdad? De los cuales nos percatamos qué hacemos. Este término se refiere a un determinismo que agrupa acciones que están en la línea de conciencia de una persona con metas e intenciones. Y que, por lo tanto, la persona las inicia y las continúa. ¿Sí? A ver, entonces, este sentido de agencia, ¿verdad? Este, con respecto a las acciones y eventos, ¿verdad? Es tomado como también, como la intencionalidad de las cosas. Y esto fue lo que midió precisamente, lo que se midió en este experimento. Benjamin, este, Bennett, era un discípulo de Eccles. Y cuando Eccles decía que uno tenía que pensar las cosas que hacía, dijo, ¿realmente pasa así? Y, entonces, lo que, este experimento consistía en que se ponían electrodos en la cabeza de unos sujetos, se les ponían unos reloj grandotes en frente de ellos y se les pedía que observaran el momento en el que ya tenían ganas de apretar el botón. Pero todavía no lo apretaban. Tenían la intención de apretarlo. Y luego lo apretaban, ¿ok? Lo que observaron en este experimento fue que mucho antes de la intención, mucho antes, ¿cuánto mucho antes? 350 milisegundos antes, se tenía un potencial, que ahora se llama potencial preparatorio. Todavía ni siquiera tengo las ganas de mover el brazo. Ni, este, de mover la muñeca. Pero ya, este, esto se registra en la corteza motora suplementaria. ¿Sí? Aquí. En la corteza motora suplementaria. Pues, si yo aquí tengo electrodos, 350 milisegundos antes de que yo mueva mi mano, aquí tengo un potencial de activación. Que va a ir caminando, ¿verdad? Y finalmente, cuando, cuando llega a esta zona, que ya es la parte de la vía piramidal, son alrededor de 500 milisegundos. Y aquí existe una, ¿ven esta flechita? Esta es una conexión con el lóbulo. Aquí me percato. Aquí es cuando digo, ya voy a mover la mano. Ok. Para percatarme, requiero del lóbulo frontal. Entonces, este pequeño experimento, a nivel motor, cuestionó seriamente, el que uno, tiene libre albedrío para iniciar movimientos. Intencionales. Entonces, alguien dijo, a ver, ¿qué pasará en un GILS de la Tourette? ¿Qué pasará en un agente que tiene TICS? Y efectivamente, los pacientes con GILS de la Tourette que tienen movimientos automáticos, seis que se estudiaron, en cinco de ellos, no había este potencial preparatorio. ¿Sí? Que es suficiente. Digo, no era una N muy grande, pero por lo menos en cinco, sí se pudo demostrar que esto es para, para movimientos voluntarios. Muchos de nuestros movimientos, por ejemplo, yo estoy jugando tenis. ¿Sí? Y entonces, estoy, estoy compitiendo contra Serena Williams. Me, le pega, y entonces yo, en base a mi entrenamiento, ya, ver cómo ha jugado antes, ¿verdad? Aquí genero, en esta zona, antes de mover mi raqueta, la probabilidad de dónde va a ir la bola. en base de cómo le pegó, en base de la, de la fuente, antes de ver la bola. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro, se, se adelanta a los movimientos. Cuando estuvimos viendo la parte, este, a nivel sensorial, hablábamos de un fenómeno que es de arriba hacia abajo. ¿Sí? Donde decíamos, nuestro cerebro, se adelanta, a, a, a lo que va a percibir. Si yo estoy esperando a mi novia en el metro, cada que salga una mujer, que se parezca un poco a mi novia, ay, creo que es ella, ay, no, no. ¿Pero por qué? Pues porque yo quiero ver a mi novia. Y entonces, igual esto, si yo me espero, a tener todos los músculos listos para echar, ya estoy perdiendo, milisegundos preciosos. Entonces, desde esta zona, a esta zona, que tiene que ver con la, con las asas motoras anteriores, aproximadamente va, va, va a tardar mil milisegundos. O sea, en el rango, el rango del tiempo en el sistema nervioso, es, es, en ese, en ese intervalo. Ahora, claro, para uno puede ser distante, mil milisegundos, mil milisegundos, digo, bueno, 350 milisegundos, es instantáneo. Pero cuando ya hacemos, cuando desarrollamos máquinas que analizan esto, ya vemos que no es instantáneo, que hay todo un movimiento de la actividad eléctrica, que se mueve por todas estas zonas, que podemos detener, que podemos detener, modular, o no hacer el movimiento. Entonces, esto cuestionó, esta es la parte determinista, que nos decía nuestro compañero, ¿sí? en un mundo físico, químico, ¿cómo es que podríamos intuir o pensar que existe algo que se saliera de ese control? Pero, existen neurofilósofos que siguen manteniendo la existencia del libre albedrío. Y vean, esto sería, cuando tú tomas una decisión, todo lo que hay, lo que vas haciendo, la selección de acciones, la misma acción en sí misma, hasta la ejecución de la misma. Ahora, claro, esto aquí como escalera, todo tiene un orden de milisegundos. Cuando estudiamos fisiología humana, no nos platicaron de esto. Nos platicaron de que llegaba un estímulo, y que el cuerpo reaccionaba al estímulo. Pero nunca nos dijeron que el cuerpo también, sin necesidad de estímulos externos, genera estímulos motores. ¿No? Y que esos estímulos motores, tienen que adelantarse a los movimientos. Y esto es de lo que se trata, esto del libre. Aquí están, en resonancia, ¿verdad? Las zonas que se activan, básicamente, zonas prefrontales, ¿verdad? Este, con lo que se ha llamado intención, o inhibición de la voluntad, ¿no? O el veto, el veto canceló la acción, ¿sí? Esto también se hace, este, algunos paradigmas donde se dice, tal, en tal momento vas a, vas a iniciar la intención de apretar el botón, pero un poquito después, inhibes, ¿sí? Entonces, también tenemos esta, esta posibilidad, ahora, claro, muchas personas dicen, pues eso de que inhiban, eso habla de libre albedrío. No, finalmente no, porque hay alguien que te está diciendo, que hagas eso. En el libre albedrío, no tiene que haber un agente externo, que te diga, hace esto, hace esto, no. Esto, esto me recuerda, un, un, una anécdota que hay, de una persona, que fue sometida, a una intervención quirúrgica, de neurocirugía para epilepsia. Le pusieron un chip, y entonces de salida, una de las, una de las neurocirujanas, le dijo, que bien Juanito, ya que hasta todo dar, ahora nosotros aquí, vamos a controlar todo lo que hagas. Te pusimos un chip, donde te vamos a controlar todo lo que hagas. Juanito se lo creyó, y entonces, empezó a hacer desmanes, cayó, en una, este, lo atrapó la policía, y Juanito dijo, pues no es mi culpa, eh, es culpa de la doctora neurocirujana, verdad, que me ha estado, comandando de, este, a distancia, y por eso, pues tengo este problema, ¿no? Fueron con la doctora, le dijo, no, es que es una broma. Ahora, esto es a lo que la gente, le tiene miedo, porque hacen una relación, entre libre albedrío, y moral, y aunque son conceptos, interconectados, no necesariamente, la ausencia de uno, lleva a la ausencia del otro, y entonces, lo que, lo que impera ahora en las neurociencias, es el determinismo, y el determinismo dice que el libre albedrío es una ilusión, donde muestra una voluntad, que está ad hoc, para ciertos aspectos, que ocurren en el futuro, no en el presente, sino que, yo tendré la capacidad de decidir, si me presentan un menú, entre enchiladas, y las enchiladas, les agregan, queso, y tal, pero esto en base, a mi experiencia previa, ¿sí? Entonces, aun cuando la incertidumbre surja, en las causas circundantes, de las cuales podemos estar o no conscientes, en un mundo natural, de causas y efectos, no puede haber algo, que escape a leyes causales, ¿sí? Y se une el conjunto de ilusiones, como la realidad, ya habíamos hablado, que la realidad, como tal, es un fenómeno, contextualizado, nosotros vamos adquiriendo, información somatosensorial, que está filtrada, por los receptores sensoriales, algunos de ustedes, ve ultravioleta, ¿quién ve ultravioleta de ustedes? ¿infrarrojo? No. Pues a lo mejor, si tuvieran esas capacidades, podrían detectar, quién viene con un color diferente, y tiene coronavirus, pero no tenemos esas, porque no las usamos evolutivamente, las abejas sí, las abejas pueden detectar, esos extremos, del espectro luminoso, porque tienen un orientación, un tactismo, orientado, hacia las flores, que tienen, más colores, de los que vemos, los seres humanos, entonces, la realidad, es un constructo, limitado, por nuestros sentidos, igual, es el libre albedrío, estamos, de alguna manera, vulnerables, o facilitados, a ejecutar ciertas cosas, y el cerebro, tiene la función, o como la actividad, de hacernos creer, que somos nosotros, los que hacemos las cosas, y que tomamos las decisiones, el mejor símil, que he encontrado, en mi vida, es el de las mujeres, y los hombres, las mujeres, nos hacen creer, que nos las ligamos, pero son ellas, las que nos permiten, las que nos permiten, acercarnos, o no, ok, se entiende, o no se entiende, ¿están despiertas, despiertos? Sí, aquí les voy a presentar, a Daniel Dennett, él es, un neurofilósofo, que él, sí cree, en el libre albedrío, vamos a ver, cuáles son sus posiciones, si yo creerlo en materialismo, physicalismo, que todo lo que en mi mente es mi cerebro, y todo lo que es determinado en un físico mundo, ¿cómo, entonces, puedo tener el libre al? Creo que este es el objetivo de la agenda para todos los conscientes, en particular, la controversia de la gente, que los que quieren saber sobre el libre al, quieren proteger el libre al, y así se debe, es muy importante, pero lo que también también hay que entender es que el libre al es es justo a ser difícil para reconciliar con indeterminación. Si el mundo es indeterminado, es justo a ser difícil para ver cómo puede tener un libre al que me importa porque le queremos determinar lo que te hace. Es muy interesante que usamos el término de determinación, y, principalmente, es un término de praise. Se dice, es tan determinado, y así se debe. Es que queremos determinar nuestras acciones, pero no queremos nos determinar en el determinar de nuestras acciones. Ahora, creo que la gente ha estado en la razón para 2,000 años o más de esto. Hemos visto en la física, determinación, indeterminación, en la física. Hemos visto en la física. Porque la clave de la libertad es entender que la libertad es un biológico fenómeno, no es un físico fenómeno. Estamos freer que nuestras partes no tienen la libertad, pero nos nos no, ¿cuál puede ser sustentado? No, 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 nada. If my future is determined, it's determined. That's true. That's just a tautology. So what does the word inevitable add? What does it mean more than determined? If we want to get clear on this, we have to see what inevitable means. It means unavoidable. So then we have to get clear about what avoiding is. And then we can begin to see the biological dimension. Because what's happened on this planet over the last 4 billion years has been an explosion of avoiding. Avoiding dissolution. Avoiding being eaten. Avoiding starving to death. What evolution has designed organisms that do a little bit of avoiding. And there's been an arms race. And the avoiders have become cleverer and cleverer and cleverer. And how do you avoid something? You avoid something by anticipating it and then taking corrective measures. Simplest case. Incoming brick. You see it. You duck. You avoid it. You say, well, you see, I avoided that incoming brick. Well, was it ever really going to hit you? No, because the light bounced off the brick into your eyes. You saw it in time so that you ducked. So, suppose you were determined to duck. Well, then the brick was never going to hit you, was it? It just seemed as if it was going to hit you. What we have to understand is that free will is our capacity to see probable futures. Futures that seem like they're going to happen. In time to take steps so that something else happens instead. Now, people say, you can't change the past. That's true. Yeah. You can't change the future either. From what to what? I mean, the future is what happens next. But what you can do is change what you thought the future was going to be into something else. And this is the key to avoiding. Here's my problem. I see at the physics level this absolute determinism of the particle and particle from way back. Now, at the biological level, we're talking about avoidance. So, how does the avoidance help us to avoid the determinism? Because it is determined. Well, it is determined. But just remember that that's not as important as people have thought because it doesn't apply in inevitability. I hate to tell you the conclusion I seem to be coming to. I'm embarrassed to tell you. But I seem to feel if it's all physical, that free will, there's something wrong with that definition. Exactly. Or I can't deal with traditional definition of free will under either scenario, determinism or indeterminism, unless I add something extra and some non-physical stuff. Then I can get my free will. I think that's right. I think we have to recognize that, sure, there are varieties of free will, the traditional varieties, which who cares whether we've got them. The varieties that matter, the varieties of free will worth wanting, as I've said, are perfectly compatible with determinism. Now, do we have to give up something? Yeah. We have to give up some of the ideology about freedom. We also have to give up something, and good riddance to it, about blame and responsibility. That would scare some people. I think so. They want to be absolutist about responsibility. I mean, the idea of just, in the eyes of God, sin, that has to go. But what we replace it with is still a very rich and familiar concept. And that is, we're not deluded about our sense of our own capacity. We are determined to be the masters of our fate, to a surprisingly and gratifying degree. And if I were to book. So, according to Daniel Dennett, a whom I respect a lot, he says that the evolution, a fin de cuentas, and this is important, because he is a neurofilosofo evolutivo, ¿no? It is a very interesting book about what Darwin said, you know, and then, this part is, that part of what we have as concept of libre albedrío is evitar desaparecer, evitar, this, that we eat, 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 that we eat. And so on millions. No tiene, no tiene ni la menor idea que es libre albedrío, no tienen conciencia tampoco. So, parte de la bronca que él sugiere es que el nó con mucho ruido, porque mete el ruido de libre, libertad, y eso inmediatamente se cuela hacia la política. No importa el libre albedrío, pero sí le puede aportar la libertad políticamente hablando. Entonces, una persona puede evitar que se le golpee un ladrillo, pero eso es prevenir que se le suelva en el futuro. ¿Sí? Entonces, este, algunos de los trastornos neuropsiquiátricos efectivamente tienen ausencia de este libre albedrío. Y Moisés Maimonides, ¿saben quién es Maimonides? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿No se amontonen? ¿Cómo qué les suena? Bueno, era un médico judío, sefaradí. Los judíos sefaraditas vivían en la parte de lo que ahora es Andalucía. Se conocía como Al-Andaluz, ¿no? Y los pinches reyes católicos los corrieron de ahí, ¿no? Después de 800 años de que vivieron en esa zona. Bueno, entonces, fíjense, él se plantea esta serie de premisas. Entonces, ¿sabe Dios o no sabe que cierto individuo será bueno o malo? Si dices, él sabe, entonces necesariamente se deduce que ese hombre está obligado a actuar como Dios sabía de antemano que actuaría. De lo contrario, el conocimiento de Dios sería imperfecto. Entonces, en esta parte del tiempo, el libre albedrío era relegado a la omnisciencia, o sea, el saber todo de Dios. Sí, entonces, pues era muy cómodo, ¿no? Decir esto. Por lo que Dios diga, está escrito. De esta raya no pasas. Se han ido a hablar de esas cosas, ¿no? Temporáneamente. Ok. Entonces, las premisas que llevan a la conclusión de la inexistencia del libre albedrío o de Dios, un Maimonides, si Dios es omnisciente, lo sabe todo, y los seres humanos están preprogramados por las leyes de Dios a actuar de una forma determinada, ergo, no existe el libre albedrío. Pero, pues ya, estamos, está como la neurocirujana que le implantó el chip al cuate este, ¿no? Lo contradictorio de todo esto es que las leyes eclesiásticas y humanas te hacen responsables de tus actos. O sea, yo creo que a ninguno de los que fueron quemados en la mantequilla, yo digo, oigan, güeyes, a mí Dios me hizo así. ¿Cómo ven? No, de esa manera lo quemaban, ¿no? No importaba mucho. Ok. Entonces, uno de mis directores favoritos, Berman, Inman Berman, tiene una trilogía sobre este tema, ¿no? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no opina sobre el bien, el mal? Entonces, en esta primera película, A través de un cristal oscuro, esta mujer es esquizofrénica, ¿no? Y entonces, la trama se desarrolla en una isla, ¿verdad? Y está interesante. ¿Por qué nuestros esquizofrénicos, por qué tienen que, es decir, por qué no pueden decidir, por ejemplo, que alucinan? Que alucinan con una araña gigante, que es Dios la araña, ¿no? Y en esta otra, El silencio de Dios, ¿verdad? Este es un pobre sacerdote que duda de Dios. Están viviendo exactamente en la época de la Guerra Fría. O sea, llega un pastor, digo, llega un pescador y le pregunta, oiga, ¿sí nos van a lamentar? O sea, Suecia vive un lado de, digo, Suecia está a un lado de, está a un lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y si había una guerra atómica, pues, los primeros que se llevaban enfrente eran ellos, ¿no? Entonces, la gente, la gente en Europa estaba yo ahorita como en el COVID, ¿no? Este, en la Guerra Fría a principios de tal, ¿no? Entonces, el pastor le dice, es que yo no sé. Usted no le podría preguntar a Dios si va a ser, pues, Dios no habla. El silencio de Dios. Y la otra es el silencio, tal cual. Aquí, Berman, que era un genio, se inventa una ciudad. Bueno, un idioma en guerra, donde tres, bueno, dos mujeres y un niño tienen que refugiarse en un hotel y ocurren una serie de cosas. Pero, nuevamente, no hay una respuesta, ¿sí? Entonces, nuestro libertad de Dios no proviene de ahí arriba. ¿Y qué pasó con el determinismo? El determinismo lógico se expresa con mayor frecuencia como el problema de los contingentes futuros. Las amenazas para el ejercicio del libre albedrío surgen de la tesis de que el valor de la verdad, es decir, que sea cierto o que sea falso, de cualquier proposición es intemporal. Es decir, aquellas proposiciones que son verdaderas, siempre son verdaderas, y lo contrario ocurre con las falsas. Si una proposición sobre alguna acción futura que se emprenda, digamos, mañana es cierta, entonces es cierta desde ahorita, ¿sí? Entonces, esta es una de las proposiciones del determinismo lógico. La otra es el determinismo epistémico, que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con la ciencia. En lugar de simplemente atribuir la verdad o falsedad a las proposiciones sobre el futuro, el determinismo epistémico se refiere a que tales proposiciones se conozcan antes de los tiempos en que se hagan. Si se conoce por adelantado una propuesta hecha de alguna acción futura, entonces no hay manera de modificarla. Y finalmente, dentro de las neurociencias del libre albedrío, está este trabajo de Benjamin Libet, que hizo este descubrimiento peculiar de detectar una actividad que se adelantaba varios milisegundos a la actividad voluntaria. Entonces, el cerebro se adelanta en la toma de decisión. Al igual que se adelanta cuando recibe información. Ahora, lo interesante de esto es que el cerebro genera un mecanismo para parecer que no es él. Y eso, cuando ustedes estudian, por ejemplo, el reto cognitivo-conductual, una de las cosas que uno tiene que explicarles a los pacientes son las distorsiones cognitivas. ¿Qué es una distorsión cognitiva? ¿Sí llevan eso alguna vez en alguna parte de su preparación? ¿Ya saben ustedes como el silencio de Dios? ¡No manchen! ¿De veras? ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas? A ver, por ejemplo, si yo digo, si yo digo, nada más llueve arriba de mi cabeza. Nada más llueve arriba de mi cabeza. No, está lloviendo en todo México. Entonces, estas distorsiones cognitivas, ¿quién las tiene? Los deprimidos. Nada más a mí me pasa todo lo malo. Sí, entonces, esta es una de las cosas que están, está el cerebro enfermo, el deprimido, está juzgando mal. Entonces, ¿en qué padecimientos tenemos más frecuentemente alteraciones de libre albedrío? Aquí es donde se comprueban fehacientemente que libre albedrío es una ilusión. La psicosis, el trastorno homicidocompulsivo. O sea, tú le puedes decir al paciente, oye, ya no vayas a checar si está bien cerrada la ventana. No puedo. Tengo que ir. Y van n veces. Aquí lo interesante es, ¿cuándo ya dejas de ir? No saben, ¿eh? O sea, tengo que contar tantas veces, o me distraigo, o X, ¿no? En los trastornos por ansiedad, ataques de paz, todo esto en las adicciones, en los trastornos de la sexualidad. O sea, ¿qué mejor ejemplo de que? Digo, es más como ser, digo, en una sociedad normópata como la que vivimos, pues es mejor ser, ser heterosexual, que te gusten las de género, pues. O sea, eso es lo más chido, pero uno no elige. Esto es lo más importante de todo. O sea, si hay muchas cosas de estas, y en general, la gente no somos totalmente normal. Es un concepto que yo he manejado desde hace mucho tiempo. La normopatía es un problema de la gente que trata de demarcar quién está más enfermo que él. La normopatía pareciera ser la norma, digo, la enfermedad, de alguna manera, de alguna manera, parece ser la norma. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Resulta que aquí, que vivimos aquí en esta zona. Ya se los he comentado varias veces, en el hemisferio derecho, en la zona parieto-temporo-occipital. Ahí estamos, ahí está la percepción del uno mismo, ¿no? Y entonces, estas personas que nacen con un género, no se perciben con ese género. O sea, externamente, o sea, tampoco tienen dismorfofobia, ¿no? Aquí se ven en un espejo y dicen, no, pues yo soy un güey, pero yo no quiero ser ese. Entonces, todo el procedimiento que hacemos en las clínicas LGBTTTI es hacerlos coherentes. ¿Por qué ellos quieren? Porque es, no. No, porque es su forma de que se sienten ellos integrados a su manera de percibirse. Entonces, estos son ejemplos. Cuando somos bebés, todo el mundo tenemos hasta la semana 14, cerebro femenino. Aquí vamos, nos estamos haciendo mapas de nuestro cuerpo. Estamos almacenando en el área percibida-temporo-occipital derecha. ¿Verdad? Vamos haciendo conexiones, etcétera. Pero en cierto momento, en la semana 14, ¿verdad? Los niños XY, por alguna razón, por múltiples razones que se han propuesto, no cablean bien y no cablean bien o no cablean como deben ser los niños y que hablean diferente. Entonces, aquí vean ustedes las diferencias en algunos núcleos. Por ejemplo, este es el núcleo, o sea, núcleos del sistema límbico y las mujeres transexuales están diferentes, parecidos a las mujeres cis. Bueno, no es una clase sobre esto, va a haber una clase sobre esto, pero bueno, aquí tampoco puedes elegir. Ya vienes con este cableado, ya vienes con estos núcleos, ya vienes con esta serie de diferentes naciones. Y también el enamoramiento. Voy a pasar a mi amigo, el filósofo, porque si no se va a hacer mucho. Y hay que oír a Gatell. Entonces, va. Ya. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor Salín. Muy bien, encantado de estar contigo. Aquí les presento, compañeros, a mi amigo y hermano, Juan Eladio Ríos Oclega. Hicimos juntos la escuela de medicina, en la única escuela donde sí se estudia medicina, que es la escuela de medicina. Digo, es una mamada que siempre digo. Disculpe usted, además estudió filosofía, ideología, y además sin a mi hijo. Y por eso me da la chance de hablar con él. No a cualquiera, cabrón. Bueno, Juan, ¿existe libre albedrío? Fíjate que el concepto a lo largo de los siglos, desde los griegos, el concepto y libre albedrío. La filosofía es la tradición de discutir problemas. ¿Cómo se ha discutido lo de libre albedrío para que llegue a lo que hasta ahora es? Bueno, ha estado atravesado por la visión de los griegos, que era una sociedad que tenía esclavitud. Posteriormente estuvo atravesado este criterio por la teología, por la patrística y por la escolástica. Muy determinado lo que era el libre albedrío por lo que es Dios. En la modernidad toma otra concepción y en nuestra época toma otra. Entonces yo empiezo desde la concepción contemporánea. ¿Qué es el libre albedrío para nosotros? Y lo quiero plantear así porque muchas veces uno en filosofía o en las discusiones se va a la semántica de las palabras cuando ya no quieren decir nada con lo que estamos discutiendo ahora. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Es el ejercicio de una libertad? ¿En qué consiste este ejercicio? En que desde el reino supuestamente desde tu voluntad y sin constricciones entre dos opciones morales o cotidianas eliges una. A veces no nada más eliges entre dos entre tres a veces a veces eliges entre cuatro y a veces tienes tantas opciones que elegir que estás en una aporía no puedes elegir nada. Entonces ¿Qué es el libre albedrío? Es el ejercicio de una libertad que te permite desde el reino de tu libertad seleccionar la opción del mundo de los docentes que tú quieres? Esa es la conceptualización contemporánea de lo que es el libre albedrío. ¿Qué supone que somos libres? ¿Qué supone que somos libres? Es un valor es una cualidad del ser humano que puede desarrollarse en el mundo a partir de su racionalidad y su razón. Quiero precisar estos dos términos ¿Qué es la racionalidad? Es una propiedad ontológica del ser humano es propia de nosotros ¿Y qué es la razón? Es la facultad de discernir qué relación hay entre las cosas agua nubes calor lluvia cuando relacionamos todo eso comprendemos por qué llueve esa es la racionalidad cuando te das cuenta qué relación hay entre las cosas eso entonces a partir de la facultad de la cualidad del ser humano de racionalidad de su facultad de razón ejerce el libre albedrío que consiste en elegir en las opciones de la vida y dentro de las opciones de la vida están los actos cotidianos de qué voy a comer y los actos morales basados en una ética de por qué le tengo que prestar a mi amigo dinero si él nunca me lo ha prestado por qué le voy a prestar tú tienes la capacidad de elegir si le vas a prestar o desde dónde lo haces desde la deliberación de tu conciencia y tu conciencia está determinada por tu moral tú tienes una moral tienes una impronta moral de tu contexto de tu época de tu país de tu sociedad de tu familia de tu sitio de origen eso determina tus elecciones morales esto se llama psicologismo axiológico desde tus valores eliges si le prestas el dinero o no el dinero y esta situación hace que se discuta si existe libre albedrío porque desde los 70's todo se pone en discusión existe libre albedrío que dicen los sociobiologistas no existe libre albedrío que dicen los que dicen los los católicos que dicen los protestantes si existe libre albedrío entonces hay una pugna de valores para determinar si existe o no existe ahora parte interesante es porque la gente no le preocupa el libre albedrío se discute a nivel de cátedras a nivel de filosofía de neurociencias pero la gente común y corriente no discute el libre albedrío discute cosas políticas que implicarían esto porque por supuesto le tiene miedo a enfrentarse al libre albedrío mira es la vida cotidiana con su dulzura de que vives en una sociedad en una familia que estás cobijado para actuar automáticamente en ella te levantas te sirves un café nada más tienes que deliberar si lo quieres café en grano para poner tu cafetera o café instantáneo ya está todo ahí conoces a una guapa mujer conoces a dos al mismo tiempo a cuál vas a elegir de acuerdo a la determinación que tienes de la impronta y estáltica de qué te gusta más de ella qué dicen los amigos de cuál es la más guapa y entonces medio te pones a discernir quién te va a gustar más a partir de los condicionamientos sociales entonces la sociedad es un lugar donde está todo para que hagamos las cosas automáticamente y reproduzcamos la sociedad tal cual es cuando tenemos nosotros que enfrentarnos a libre albedrío cuando tenemos que hacer soluciones trascendentes de una elección ¿qué voy a estudiar? ¿medicina o psicología? estás solo estás solo por mucho que el orientador vocacional te diga qué es lo que te conviene por mucho que te presionen tus papás tienes la libertad de elegir qué es lo que vas a hacer eliges por tu racionalidad qué es lo que más te conviene y según la impronta psíquica que traigas en ese momento según determinados prejuicios y valores vas a elegir me quiero ir a psicología porque si estudio psicología voy a conocer la forma de razonar de los demás mejor psicología no mejor estudio filosofía porque la filosofía me permite entender la esencia de las determinantes del mundo y estudiar qué es la vida qué es la muerte qué es la felicidad qué es la física qué es la racionalidad qué es la felicidad entonces como ves la el libre albedrío nada más lo vas a ejercer en esta sociedad en los momentos extremos señor Juan Eladio usted tiene alzay bien cuando me dan este diagnóstico y aún no lo tengo que elegir qué voy a hacer con la vida necesito otro diagnóstico necesito irme a ver cuáles son las curas contemporáneas ver cuál es la que voy a aplicar cómo voy a realizar ahora mi vida si estoy soltero si estoy casado pero estoy en la infinita soledad para elegir los demás me van a ayudar me van a determinar pero para las situaciones trascendentes estamos solos bien entonces en el libre albedrío nosotros vamos a elegir de acuerdo a todos los determinantes sociales que es lo que van a ser una base van a ser como un eje pero finalmente de acuerdo a los transjuicios y prejuicios vamos a elegir lo que supuestamente es lo bueno para uno ahorita mejor que me hagas otra pregunta te voy a plantear por qué el libre albedrío es una situación existencial pero oye porque según algunos filósofos contemporáneos entre ellos Daniel Dennett dice que es un problema nada más de occidente que en en oriente no se cuestionan esto digo para por si lo quieres incluir en su discusión mira mira Rafael es nada más que hago bronca de occidente fíjate que es tan confuso la categoría de occidente y la categoría de oriente que desde ahí yo no lo podía plantear fíjate por ejemplo en 1930 y tantos los japoneses empiezan a estudiar lo más pesado de la filosofía de occidente los japoneses estudian el ser y tiempo de un filósofo que se llama Martín Heidegger que con un libro plantea las situaciones fundamentales de lo que es la existencia lo que es la vida lo que es el fin de la existencia lo que es la libertad y los japoneses lo entienden perfectamente yo creo que bajo determinadas categorías los orientales tienen que decidir por qué se suicidan los japoneses porque tienen que decidir si van a seguir estudiando y someterse otra vez al examen o si se salen del mundo yo creo que debemos un poco hacer de lado los conceptos y plantearse la situación de libre albedrío en una situación existencial por qué momento de tu vida estás pasando y en ese momento de tu vida que estás pasando sobre qué necesitas elegir me caso o no me caso a los japoneses se les plantea también y a los chinos también sigo adherido al partido o hago críticas al partido comunista chino yo creo que siempre se tiene que aplicar el libre albedrío yo creo que qué lástima que no he leído ese libro para ver cómo categoriza él el libre albedrío y cómo analiza a las sociedades orientales que cada vez están más occidentalizadas y cada vez compartimos información universal el planteamiento es que sí existe el libre albedrío el de Daniel Dennett dice que el problema es que no se tiene que solucionar por métodos físicos ¿por qué? porque la principal escuela neurocientífica que cuestiona el libre albedrío lo hace midiendo potenciales cerebrales y entonces él dice esto es un potencial efectivamente antes de mover un botón hay un potencial electroencefalográfico que te habla de la intencionalidad pero esto es algo él dice esto es la física y en la física está el concepto del tiempo y entonces él dice el problema del libre albedrío es un problema que tiene que resolverse con métodos biológicos por ejemplo yo estoy compuesto siempre hace ese ejemplo ¿no? de billones de células billones de células que no tienen libre albedrío o sea mis células hacen lo que su genoma les indica que haga entonces sí pero yo desde mi punto de vista biológico emerge algo que él sí ya él sí dice que tiene que ser suelto desde el punto de vista biológico pero hay dos cabrones que le pegan duro y uno es Sam Harris Sam Harris es un neurobiólogo que se ha dedicado mucho a este a la divulgación científica y él dice que es una ilusión que como es posible causar físicamente pensemos que puede existir algo como el libre albedrío y fíjate que ellos se basan en la experiencia sensoperceptiva sí es decir para ellos nuestro cerebro se adelanta a las cosas para ellos nuestro cerebro está haciendo un cine todo el tiempo es verdad claro sí está haciendo un cine ahora ¿por qué le conviene al cerebro hacer esto? pues porque si te para su presentación para la presentación la postura de ellos es ¿por qué no al revés? ¿por qué no el autor también es y hay otro cuate que se llama Daniel que está más cabrón es que dice inclusive hay la ilusión de la voluntad y yo siempre me acuerdo de esa cineasta alemana ¿te acuerdas? que firmó la voluntad la voluntad de ser de esta cineasta de Adolfo Hitler ¿cómo se llamaba? tú que hablas muy bien Billy Riefenstahl era la cineasta de Hitler Lenny 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 Riefenstahl la cineasta de Hitler paneos excelentes de las juventudes preparándose para recibir al Führer así se llama el libro Will el triunfo de la voluntad triunfo de la voluntad entonces fíjate ¿cómo se puede usar también hasta en un contexto demagógico de que si yo me Heidegger hacía esta narración ¿cómo es posible que una estudiante se levante a las 5 de la mañana se quite la escarcha de la cara como nos decía nuestro amigo inglés que en la mañana Steve decía no todas las casas tenían horno tenían calefacción yo me tenía que quitar mucha de la cara para ir a clases entonces bueno barbaridad está es cuestionable porque dice bueno si es fuerza de voluntad pero pero eso es a lo eso es lo debatible es esa de voluntad vamos a poner hacerlo pragmático el ejemplo un adicto al alcohol un adicto a la heroína o un adulto a la comida la voluntad no sirve de nada vas a comer ¿por qué? por todo el condicionamiento psiconeuroendocrino sistémico del cuerpo tienes que comer porque las neuronas son adictas a la glucosa y producen droga el cerebro trabaja drogado necesita determinadas hormonas te obliga el cerebro a comer somos esclavos del cerebro entonces la persona va al coaching va a la psicoterapia que le dicen que no coma que haga tales y cuales ejercicios le dan la dieta y un día manda al demonio la dieta abre el refrigerador y ya se da un atracón y ya el otro día también la voluntad para dejar de fumar para dejar de comer para zafarse de una adicción a psicotrópicos es lo que menos dura esta cosa que tú sabes cotidiana para ti como psiquiatra lleva a la conclusión de que no existe libre albedrío no puedes elegir no comer aunque quieras aunque sepas que te va a destruir tienes que seguir comiendo tienes que seguir drogándote esto en francés le decían les jouissons que es les jouissons que tú haces un acto que te va a destruir por el placer que te produce ese acto y no te puedes detener yo me acuerdo en 1976 más o menos que en una revista de Life recuerdo más creo que era Life donde están haciendo una entrevista a junkies a junkies a adictos negros a la heroína y entrevistan a un afroamericano que está desnutrido tiene lesiones dermatológicas y tiene bradipsiquia y lo están entrevistando y le dicen ¿por qué haces esto? dice no puedo parar yo sé que en algunos meses me voy a morir exactamente eso los los obesos saben que les va a dar diabetes obesidad hipertensión pero no lo registran porque el cerebro creo que es lo que muestra lo que están diciendo unos filósofos y unos pensadores que libre albedrío no existe las cinco biologías ¿sí? el mismo cerebro ajá el cerebro yo tengo una frase que es el cerebro es el que tira la piedra y esconde la mano exactamente yo estoy totalmente de acuerdo con eso yo estoy totalmente de acuerdo con eso fíjate que sirve de ejemplo mi vida personal en mi familia espero que esto no lo vean mis hermanos estamos al alcohol a la comida a ver y tengo una cosa jóvenes mi amigo tiene atrás botellas no es alcohólico es una estrategia que utiliza porque atrás tiene libros incunables muy sencillo mi amigo es un bibliófilo entonces usa botellas como escudo para sus libros cabrones para invitarles a los amigos y las botellas son bonitas pero la verdad es que yo me tomo un Jack Daniels uno al par y puedo seguir la plática contigo aunque tú te sirvas dos, tres aunque tú también eres como yo nada más te tomas una bueno mis hermanos alcohólicos comelones y diabetes y cáncer y locura ¿sí? mi abuelo era estaba loco estaba loco con esa carga mi padre muere de cáncer gástrico tú me acompañaste en el hospital en esos tiempos en 1972 tú viviste todo mi duelo y me acompañaste muy bien yo me fui planteando a través de los conocimientos de bioquímica que yo me iba a morir porque tenía el mismo grupo sanguíneo que me iba a dar cáncer y yo vi cuáles son los factores predisponentes al cáncer aparte de la situación genética tu tipo de alimentación tu estilo de vida el tabaquismo el alcohol predispone y decidí palatinamente a través del estudio y la reflexión del budismo de comedores compulsivos y de la bioquímica metabólica el ciclo de Krebs la cadena respiratoria el metabolismo de lípidos aminoácidos dejar de comer carne no nada más dejar de comer carne una vida de ejercicio y de alimentación ovolacto pesco vegetariana pero no fue por voluntad no estoy seguro que sea por voluntad sino porque sabía yo que me podía morir mi padre se murió a los 47 años un sistema de protección sí entonces fíjate aquí voy a hacer y dejé de comer carne desde 1992 saquen cuentas cuántos años tengo de ser ovolacto pesco vegetariano qué sucedió que yo amaba mucho a una mujer me di un enamoramiento pero vi que era totalmente incompatible totalmente incompatible y yo ya había leído varios libros sobre lo que es la la vida de pareja lo que es tener hijos y terminé y me dejó como la canción de Kim Clave usted me dejó llorando estuve varios varios meses reflexionando y un día en ese año dejé de comer carne dejé de comer comida industrializada y como 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 vegetariano aunque yo no me digo así creo que en cualquier momento la podría comer pero hasta ahora digo que no perdón por este paréntesis ya puse el ejemplo de que no fue por voluntad es porque me iba a morir si no lo hacía es algo que va más allá es una decisión metafísica ontológica yo ni sabía nada de que era por voluntad simplemente huelo la carne la barbacoa las carnitas huele delicioso pero sé que no lo voy a probar que no pero ni me lo planteo siquiera con voluntad y voy a otra cosa cierro mi paréntesis y para mostrar lo mismo en en Bangkok hay una asociación de monjes budistas que reciben a los heroinómanos heroinómanos totalmente enfermos si que no se pueden desenganchar de la droga lo reciben los monjes les dan baño comida caliente y lo mandan a experiencias de otros heroinómanos y para seguir ahí dentro del templo les enseñan como la canción de los Beatles el largo y sinuoso camino de la desintoxicación pero no mencionan desintoxicación dan ejemplos de la vida tienen alguien que los está asesorando y los está guiando poco a poco los que se dan la impronta ontológica existencial de que hacer en su vida más allá del libre albedrío deciden irse desenganchando de la droga que es lo que va a suceder que el cerebro los va a obligar los va a presionar para que vuelvan a inyectarse heroína o a ingerirla de alguna forma el cerebro te obliga a hacer lo que él quiere pero con esta situación de la vacuidad ellos se chispan de la droga fíjate que era tan efectivo el programa que los mafiosos y los dealers perdón me cuesta chingadera ya buenas tardes Juan ¿cómo estás? espérate 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 déjame mover esto se salió tenemos como por acá condicionado hay otro nivel en el cual pones a andar esos mecanismos de protección del cerebro en el cual si ejerces el libre albedrío porque estás forzando al cerebro a que te proteja si no ¿cómo nos explicamos que dejen de tomar los alcohólicos? cosa que ni en psiquiatría se puede hacer tan fácil ¿cómo dejan de comer los adictos a la comida? ¿cómo se desenganchan de las adicciones a los psicotrópicos a los enteógenos y a todas estas sustancias tan peligrosas? pareja a la gente que es adicta a relaciones acuérdate de la película de cómo se llama de Vigas Luna ¿no? de esta Lola que adicta a un hombre que la torturaba ¿no? que la torturaba con relación a esto de otra película que hizo Danny DeVito La Guerra de los Roces en la Guerra de los Roces esta pareja de un abogado y una mujer pues muy inteligente se enamoran por su belleza de ellos y por su sexualidad bien transcurre el tiempo y él es un machista un autoritario que le ha relegado todos sus planes un día que él tiene una hernia ya tal que produce unos síntomas parecidos al del infarto tú sabes que se parecen y siente que se va a morir y pone siempre te dejo todo lo dice antes de que entre al quirófano a la unidad intensiva y sucede que es una hernia ya tal y ella se queda con el documento se queda con el documento donde dice que todo es de ella y cuando ella empieza a revelar del trato se da una lucha en el cual ella se pone a nivel se hacen todas las bajezas en la casa matan a sus mascotas se las comen incendian la casa destruyen la casa pero ella está saliendo de su situación y está siendo ella decidiendo qué hacer el enfrentamiento se disfruta se disfruta la destrucción cuando estás comiendo cuando te estás drogando y cuando tienes esa relación disfrutas porque aquí se ve como Kathleen Turner disfruta el pleito disfruta la discusión tú no puedes entender eso porque tú no tienes esos circuitos esto es para apoyar lo que tú me dices de Lola el torturador tú no piensas que te está torturando quién sabe qué sucede por tu mente que aceptas eso no sé si sea aceptación simplemente ni sabes que lo estás aceptando fíjate que hay una es respecto de libre albedrío y aquí hay una anécdota que cuenta uno de estos filósofos que operan a un paciente de una epilepsia y toda la neurocirujana cuando se va el paciente dice Juanito ya no tiene usted que preocuparse porque le pusimos un chip pero además le vamos a controlar su vida usted ya no tiene de qué preocuparse de que se toma tal o cual decisión broma pero Juanito se la cree entonces Juanito tiene que comportarse mal a delinquir y acaba teniendo problemas con la justicia finalmente pues él dice oigan es que yo yo no tengo voluntad una neurocirujana me puso un chip y finalmente la que tiene la culpa de todo lo que yo he hecho entonces va con la neurocirujana y le dice era una broma nunca pensé que él se la creyera ¿sí? entonces aparte en muchos lados es es como que las personas piensan que si tú no tienes libre al medio vas a ser alguien terrible ¿no? y ahí va ahí va otra cosa que también cuenta Daniel Dennett ¿no? dice dice que a un grupo de gente le dan que dice que no existe libre el medio ¿no? ya los escritos de un cuate que afirma que si es el medio y luego los ponen un juego en el cual hay posibilidades de hacer trampa los que leyeron los de Harris que dice que no hay libre albedrío hacen más trampa ¿no? que los otros que leyeron que si existía el libre albedrío entonces mucho de lo que este tipo de filósofos sostienen entonces es que entre comillas el libre albedrío tiene un sustento de la moral por supuesto sí claro pero la moral también tiene que ver con algo evolutivo por supuesto cuando estábamos hablando ¿por qué el amor en la pareja dura hasta cinco años a veces si se tienen hijos para la protección de los hijos ¿verdad? y después cambia la situación de la pareja por eso dicen que el amor acaba siempre dicen eso porque hay un condicionamiento ontofilogenético evolutivo es muy fuerte como para que tus decisiones abstractas puedan modificar eso es muy complejo sigue Rafael lo que estabas diciendo no ahora hay otro problema que también te quería plantear que es el de los transexuales pero vamos a quedar yo sí creo que el libre albedrío tiene condicionamientos biológicos y morales porque la moral es la moral de tu época tú quisieras salir desnudo al balcón pero están tus vecinos cerca no lo puedes hacer y desde el reino de tu voluntad decides salir con una bata podrías salir sin la bata pero estás decidiendo por la comunidad y no quieres problemas pero tienes esa opción siempre entonces sí está condicionado el libre albedrío por la moralidad de la época sigue sigue que Zizek decía que sería una muy buena protesta para fines de espantar a los burgueses un maratón de masturbación colectiva en lugares públicos ¿no? ¿por qué? porque no es algo que no hagamos nuestras casas sino que es algo que exhibimos públicamente con el contexto de la ideología ¿no? es algo que escondemos pero que tenemos tenemos ideología que nos prejuicia entonces mira yo lo he visto totalmente sí lo he visto en la gente cuando hay estos días en donde la gente va en calzones al metro hay un domingo había unos domingos donde un grupo de muchachos salían y se iban en calzones al metro con sus boxers sencillamente no short con sus boxers sí con sus truzas lo interesante de este fenómeno era la gente que estaba en los vagones del metro o se miraban espantados entre sí y a mí me daba mucha risa porque yo decía caray en sus casas no andarán a veces así o sea la disonancia tengo otra anécdota la disonancia sobre eso es eso un espacio público en donde eso suena y es lo mismo que las mujeres cuando se ponen a lactar en espacios públicos que tengo un ejemplo que me sucedió a mí a ver a ver en el canguis del chopo donde intercambiamos películas vendemos libros llegaron las feministas sin sostén sin sostén sin blusas sin nada pintadas de la cara se me acercaron y me dijeron oye tienes la película naranja mecánica pero su situación era como que yo las provocara y yo en vez de ver su cuerpo le vi la cara y le digo sí cómo no voy a tener esa película de kubrick muy violenta por cierto y se acercaron sus demás compañeras todas sin sostén a qué iban a provocarme a que yo tomara una actitud machista y las agrediera me burlara de ellas les hiciera un piropo sexista y incendiaran el chico entonces muchas de las cosas que haces de provocación porque tienes la decisión de hacerla porque sabes cómo transgredir la moral sabes no entregar la cartera al que se le cayó está mal pero porque en el mundo hay tres tipos de gente van a devolver la cartera los que siempre la van a devolver y los que según su circunstancia la devolverán entonces es un libro albedrío que pasa por la ideología quisiera yo detenerme un poco en qué es lo que se entiende por ideología en 2020 la ideología es una concepción del mundo que tienes fundamentos científicos fundamentos sociales fundamentos históricos y te permite entender la realidad de una manera coherente y lógica ejemplo la vacuna para COVID-19 desde hace meses ya la descubrieron por eso Maduro no ha muerto López Obrador muerto ni Trump cuando se la pusieron a Boris Londres se salvó todos los grandes jerarcas y los jerarcas chinos se salvó porque existe ya la vacuna pero se trata de que las grandes farmacéuticas orientales vendan esta vacuna y vacunen la población es el negocio de las psicofilosofales hay aquí una serie de conocimientos históricos y científicos y la gente llega a una percepción distorsionada de lo que es la realidad porque no es evidente la ideología te permite funcionar porque no te deja vacíos de comprensión te permite comprender todo las vacunas de la enfermedad matan a la gente y provocan a los mismos ¿dónde salió esto? de una ideología totalmente cientificista moralista y retrógrada con relación a la evolución de la inmunología así te podría decir más ejemplos de como conocimientos científicos históricos y sociales entran a tu cabeza y a partir de esas premisas para tu vida tomas decisiones que son totalmente falsas no es cierto si como cuando te ves por ejemplo los pacientes llegan y te dicen doctor tengo una depresión ¿no será que me falta litio? porque entonces unas baterías con litio o le digo tómate huacán es una broma el problema es que pero la mejor de todas es una que vi una vez en una binatería que se decía Ron Raúl libre en aldeídos entonces el alcohol es puro aldeído en bioquímica en el metabolismo del alcoholismo se producen aldeídos y eso se produce en la cruda lo que ellos estaban diciendo si tomas este ron no tendrás cruda no tendrás cruda pero esas verdades a medias eso es la ideología por eso el libre albedrío está atravesado por puros factores ideológicos morales si y de tus apetencias quiero seguir comando quiero seguir con esa mujer te ordenas para decidir lo que pobrecito sabes que estás hacer otra observación contra la inteligencia y el libre albedrío más inteligentes están muertos era gente que tomaba utilizaba drogas y comía mi amigo Félix tenía una obesidad de 40 murió de un infarto en la calle comía maravillosamente mi amigo Joel era adicto a drogas duras Alejandra apaga tu murió apaga tu micrófono así hay way prime también apaga tu micrófono enfermos neumópatas que siguen fumando aunque estén internados porque porque a partir de su inteligencia no se consideran biología ni se consideran sujetos a la biología sienten que por su inteligencia no se mueren con discapacidad y del medio y se mueren más rápido y yo les digo a la gente con la que hablo está muy sobrevalorada la inteligencia los narcotraficantes son muy inteligentes los políticos son muy inteligentes pero han decidido moralmente satisfacer lo que ellos quieren me desactivó pero yo no tengo el micrófono abierto hay un micrófono abierto apáguenlos por favor ya ya ...los olores y lo que te hacía tu mamá de comer y de amor. Y claro. Esta se parece tanto a fulana. A ver si también tiene esto. Que fue lo que me molestó. Sí, sí, sí. Que dice, the bravest and strongest will... Así te podría decir, chicos que han llegado a la insuficiencia renal, enfermos neumópatas que siguen fumando, aunque estén internados. ¿Por qué? Porque a partir de su inteligencia no se consideran biología, ni se consideran sujetos a la biología. Sienten que por su inteligencia pueden superar cualquier condicionamiento social y del medio. Y se mueren más rápido. Y yo les digo, a la gente con la que hablo, está muy sobrevalorada la inteligencia. Los narcotraficantes son muy inteligentes. Los políticos son muy inteligentes. Pero han decidido moralmente satisfacer lo que ellos quieren porque son más inteligentes. Entonces la inteligencia tiene que ver también con que eres un ser moral. Pero ellos dejan de lado la moral y hacen lo que ellos quieren. Porque no saben que están condicionados por todo su circuito fisiológico cerebral. Están atados a sus placeres. ¿Quién los ata? El cerebro. Por eso los más inteligentes son... Perdón, deja... ¿Me ves? ¿Eh? Bien. Ah, te decía. ¿Recuerdas ese dicho de la Biblia que dice... Los más inteligentes y más inteligentes van a caer por el peso de la espada. Los más inteligentes que comen, que toman, que tienen relaciones peligrosas y que se dedican a las drogas duras caerán por el peso de esa espada. Porque ellos en su delirio, en su megalomanía, van a pensar que no tienen condicionamientos biológicos. Fíjate, no toman los médicos. Apaguen los micrófonos. Cuando saben farmacología, creen que su cuerpo va a librar el envejecimiento, va a librar la insuficiencia renal, la colagenopatía por su inteligencia. Entonces yo digo que está muy sobrevalorada la inteligencia en esta época. Los coachings es lo que te estimulan, que eres muy inteligente, que tienes posibilidades y potencial de salir de esto. Y además te contribuye a la inteligencia, como tú dices, te sobrevaloras. Entonces lo biológico lo ves como un efecto colateral. Recuerdo mucho de John Nash, cuando todavía estaba apenas predilirante, todavía traba la esquizofrenia. Pero esta escena que vimos en la película, donde ve a una mujer muy guapa, se para y le agarra las nalgas. Le dan una cachetada, pero él no entiende por qué le dan una cachetada. En su mundo primatológico, de súper inteligente, pues es lo que había que hacer. Digo, un gorila que hubiera hecho lo mismo, un chimpancé, no le pasaba esto. Exacto. En una sociedad donde están hipervalorados esas cosas. De veras, está muy bien hecha esa escena. Otra cosa, Salín. Otra cosa. ¿Por qué los intelectuales fuman, toman, viven sin trabajar? ¿Por qué hay un condicionamiento de que eso es ser bohemio? Así es. Entonces ellos fuerzan a su organismo a tomar hábitos que los hacen más inteligentes, como si se fueran a chispar de las adicciones. Y otra cosa más. Yo me he dado cuenta, en mí y en ti, nos hemos enamorado de mujeres que yestálticamente son parecidas. Qué casualidad que las mujeres que me han gustado, se parecen entre ellas. Tiene uno, a ti te ha pasado también. ¿Lo hemos explicado? ¿Cómo le llamas? Combo de las mujeres que nos gustan. O sea, un tipo y un fenotipo caracterológico donde, que no es al azar, sino que comporta muchas cosas de nuestra biología. Y después de que ya te has tropezado varias veces, entonces dices, espérate, es que esta se parece tanto a fulana. A ver si también tiene esto, que fue lo que me molestó de la otra, ¿no? Sí, sí, sí. La bronca es de que el hombre es más tranquila. Las mujeres lo tienen más difícil, porque las mujeres, y eso también es el libre albedrío, ¿eh? Sí. Tiene que ver, el enamoramiento es la prueba máxima, suma cum laude del libre albedrío, ¿no? Porque a pesar de que ese cabrón las va a hacer sufrir, entran al azar. Así como, ayer, una de mis pacientes ayer me decía que había sido víctima de un sociópata que le aplicó la técnica del bombing. Yo sabía que era eso del bombing, pero me documenté. Y lo siempre me documentó. Entonces, hay unos sujetos, ahora en esta temporada de aislamiento, que se van a ligarse chavas por el placer de ligarse chavas. Y entonces, esta pobre mujer, tenía, se había fracturado de pie, tiene una hija de 10 años, está en su casa. Y el sujeto, este, le dijo, yo te bajo el sol, la tierra y las estrellas, pero además en este, en el momento que tú quieras, me voy a vivir a tu casa y te ayudo en todos sus menesteres que tú quieras, ¿verdad? Te, 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 te hago lo que tú quieras, te sirvo de chacho, ¿no? Y esta casi cae. Y luego, ¿qué le hablé? Estaba, digo, que tuvimos la consulta, estaba triste porque el güey no le había hablado. Y entonces yo le dije, ya, de la que te salvaste. Bueno, lo que me dijo todo, y dice, no, es que le quiero llamar para reclamarle. No, no. Vas a seguir enganchada y te va a volver a convencer. Claro. Entonces, fíjate, pero hay un craving. Quiero, sí. Yo le dije, mira, tú eres de las mujeres que están enamoradas del amor. Ahí está, ahí está, a visrar. Eso les pasa a las mujeres, eso les pasa a las mujeres. Amor. Y claro, de repente llega alguien que se acopla a su concepto ideal de amor y cae. Fíjate, Rafael, vamos a hacer aquí una como reflexión de lo que hemos hablado, pero de una conclusión, si existe el libre albedrío o no, y luego vamos a seguir. Pero quiero hacer un paréntesis respecto a lo que dices de la relación amorosa. Hay un libro de Roland Barthes que se llama Fragments de un discurso amoroso, que tradujeron como exactamente fragmentos de un discurso amoroso. Fragmentos de un discurso amoroso. ¿De qué te das cuenta de eso? Que si has estado cinco años o diez años con una novia o con una esposa, tu nivel de inteligencia es casi igual a ellas. Bueno, tú eres científico, pero en lo demás hay una cotidianidad que comparten. No puede ser una estúpida, una imbécil, porque no sabe lo que tú sabes. No, se comparte. Entonces, cuando te peleas, se conocen todo mutuamente. Y digo, le voy a demostrar que es una tarada, le voy a demostrar que es una imbécil. Y vas y la buscas y ya estabas tronando y te vuelves a enganchar a través del diálogo. Así es. Las palabras no sirven para aclarar nada. Sirven para enredarte más y hacerte más compleja la situación. Dice Hollenbach, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si quieres terminar, no hablas. Te retiras. Porque no tienes al interlocutor para hablar. Las situaciones del amor. Hay un meme muy curioso de un hombre que está, dice, nada más voy, le entrego las cosas y me regreso. Segunda escena, están haciendo el amor ellos. ¿Sí? Ya con esto de que uno cree que a través de la racionalidad va a resolver problemas pasionales de amor, comida, políticos. Eso no es cierto. ¿A qué conclusión parcial? Me gustaría llegar a que en la cotidianidad, para los pequeños detalles, podemos escoger si nos servimos guacamole o salsa. Si vamos a pedir carne asada a la tan pequeña o chilaquiles. Pero lo vas a elegir no porque sepas, porque cuando te ponen el menú no sabes ni lo que vas a elegir. Tiene que ver con todos tus condicionamientos, los olores y lo que te hacía tu mamá de comer y lo que estás comiendo últimamente. ¿Tú crees que cuando le dices al mesero que te traiga el salmón ahumado estás decidiendo? No, no estás decidiendo. Está decidiendo tu cerebro. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Un maravilloso mecanismo para que sigas funcionando. Porque si no puedes decidir si salmón o chilaquiles, te vas a morir de hambre porque no vas a poder decidir. ¿Sí? Exacto. Es lo que dice Harris. Dice Harris, es que si efectivamente aceptamos que existe el libre albedrío, entonces no vamos a poder comer, nos vamos a morir de hambre. Ahora, yo voy a hablar de un aspecto estrictamente filosófico. De el libre albedrío y las situaciones existenciales. Muy bien. Tiene el paciente la insuficiencia renal crónica grado 3. No está delirando, pero se va a morir. Tiene el paciente con hepatopatía y cirrosis, alcohol o desnutricional en la última etapa, con toda la patología carencial, hormonal, vitamínica, infecciosa, cardiovascular. Y este paciente se da cuenta en un momento que se va a morir. Se puede engañar. Puede pensar en la trascendencia, pero está solo. Está solo en la última decisión, igual que el neoplásico que se va a morir. Y en esos momentos es cuando haces un salto epifánico que decidas algo, no porque es un dilema de esto o lo otro, sino porque estás en otro nivel. Dices, sí, me voy a morir, pero quisiera dejar claros estos puntos. Oye, mi hijo Daniel, tú no eres mi hijo. ¿Sí? Te lo quiero decir. Entonces, le destruye la vida al hijo Daniel porque el pasado nunca ha pasado, porque no era tu padre genético y todo lo que hicieron se te derrumba tu pasado. ¿Sí? Hijo, a ti te voy a dejar mi herencia. Abren la herencia y no te dejó la herencia. El futuro no existe a través de las palabras, de lo que te dicen. Yo tengo aquí este tarro con agua. Lo fui a buscar porque sentí sed. Vivo, como tú dijiste, de la mente que vive en el futuro, la futuridad. ¿Cómo dijiste tú que nos hacemos un esquema de lo que viene? Sí, claro. Lo único que existe es el presente. Ajá, pero dijiste algo técnico de tu disciplina para pensar en lo que yo llamo futurizar. Fui por el tarro porque quiero tomar agua. Vivimos como adelantados, vivimos adelantados. Me puse estos lentes porque me desvelé leyendo y se me vio una cara horrible, pero la cubro con estos lentes. Fui con los lentes y me los puse porque sabía yo que iba a estar platicando contigo y me iba a ver a la pantalla. Vivo siempre en el futuro. Muy bien. El libre albedrío nos permite reproducir automáticamente la sociedad porque nos hace pensar que elegimos cuando ya todo está elegido. Si vas a estudiar leyes o medicina, vas a estudiar leyes y te vas a aportar así y vas a tomar medicina y te vas a aportar así como ética profesional, como moral profesional o como la cotidianidad de tu disciplina. Pero eso no es el libre albedrío. Afortunadamente no lo tienes que aplicar para vivir. Somos animalitos de costumbres. Como los heridos. Acabamos en las mismas piedras. Ajá, sí. Entonces es un bonito sueño el que nosotros pensamos que decidimos. No elijo a esa mujer. Ella ya me eligió a mí, no me he dado cuenta. Es por sus facciones, su forma de caminar, su cuerpo. Porque se llama como mi madre, porque le gustan los mismos libros, libros, pero no estoy decidiendo yo. Decide un entramado psicológico, ideológico, condicionante de mi ser, el que me hace pensar que yo decido. Nada más puedes ejercer la libertad, los actos de libertad, en los momentos trascendentes que estás solo. Esa es mi conclusión. Que es una parte ilusoria, pero que es útil. Mira, tiene mucha similitud con las ensoñaciones. Ajá. Ensoñaciones donde construyen sueños de movimientos ocularis rápidos, son verdaderos estados psicóticos. Porque yo vuelo, cruzo pared, encuentro con gente que ya no está viva. Sí, lo que ha dicho, que el sueño es un estado psicótico, sí. En tus ensayos dices eso. Y entonces, me lo pido. Pero cuando despierto, a lo mejor analizo cosas. Entonces digo, ah, es que esto no lo había yo pensado. Sí. O yo les digo a mis alumnos, en los sueños asesino, a mis rivales, a mis enemigos, que no tengo ninguno. Que quede claro. Bueno, uno por ahí, por ahí que de repente me sale. Y entonces, pero no tengo que cubrir mis rastros. No tengo que tener coartada. Ya, desaparece. Y a lo mejor vuelvo a ver a ese ojete, y hasta me cae bien. ¿Entiendes? ¿No hay libre albedrío en los sueños, alguien? No. ¿No? No, a ver, hay unos sueños que son los sueños lúcidos. Ajá. Los sueños lúcidos, donde, como cuando uno está en el cine, ¿no? Dices, estoy viendo una película. Entonces, estoy soñando. Hay algunas personas que pueden dirigir los sueños. Pero habitualmente los dirigen en función a sus necesidades internas. O sea, si tengo ahorita en la cuarentena, ¿verdad? Esta abstinencia sexual, o si yo pudiera tener un guión, ¿verdad? Con una película. No lo digo porque tengo compañeras aquí que me están escuchando. Pero pues a lo mejor haría una película porno XX. ¿No es de... Pero eso es una fantasía, ¿me entiendes? Esta es una fantasía. Pero a lo que voy es que en las ensoñaciones estamos ensayando posibles escenarios de lo que podría ser. Ajá. Que no es. Y todo esto, si lo encuadramos en que también la realidad, nuestra realidad, es un constructo de nuestro cerebro, pues queda cuadrado todo. Sí. Digo, no nos... Mira, a mí siempre me ha impactado la gente que está agonizando. Cuando yo hice medicina interna me tocaba ver gente agonizando. Y a mí también quería ir a su casa. Ajá. Y le decía a la señora, pásame mis chancras que ya me voy. Y tú dices, ¿cómo se va a levantar? Pero entonces, ahora ya lo entiendo porque para el cerebro no se está muriendo. O los viejitos, el viejito, el papá de Licha, la esposa de nuestro amigo, que se cayó de un techo porque estaba impermeabilizando a los ochenta y tantos años. Ajá. Entonces, claro, su cerebro de él era joven. Claro. Su mecanismo. No existe la edad. Cuerpo no. ¿Entiendes? Entonces, si tenemos este idealmente, el cerebro, yo siempre digo, el cerebro nos engaña bien chingón a mí. Nos utiliza, somos sus autómatas. Hacemos lo que él quiere que nos facie en el cine. Esa es la verdadera esencia del cine porque finalmente estamos haciendo este vasos comunicantes entre película y lo que mi cerebro está haciendo. Rafael, te quiero decir algo como la transdisciplinaridad. Haber estudiado yo medicina, filosofía, idiomas y cuanta cosa, me permite ver que hay una trasvasación de conocimientos entre las diferentes disciplinas. Con respecto ahorita a lo que estamos hablando de libre albedrío, entiendo que después de tantos años de estudio, de reflexión y de escritura, la biología es superior a nuestro pensamiento. Estamos totalmente condicionados. Inclusive, si yo busco mi destrucción física, el cerebro me protege, el cerebro me protege. Pero el cerebro, tengo un mal concepto de él, porque soy su marioneta. A él le gusta estar comiendo glucosa todo el tiempo. No hace nada, no se reproduce. Tiene una aglía que lo nutre, que lo defiende y él se dedica nada más a estar en sus videojuegos y planeando cosas, planeando lo que quiere que yo haga, lo que coma, a qué horas debo de tener, tales y cuáles relaciones. Me hace un cronograma de actividades en el día. Y mi conciencia y la ciencia me hace entenderlo. Me hace entenderlo que si tengo 85 años no puedo subirme al techo a impermeabilizar, porque mi respuesta osteomuscular cerebelosa no es la misma. Yo ahorita que me estoy viendo en la pantalla, 68 años, cuando no me veo, pues yo no me siento de 68 años. Pero ya cuando me veo, digo que si los tengo, el cerebro me engaña, me hace hacer lo que quiero. A él le gustan las drogas, las produce para que yo lo nutra, para que haga lo que él quiera. El alcohol, el sexo, la violencia. Torturar a alguien, lastimarlo, le da placer a cierta gente, porque el cerebro disfruta eso. Todos los circuitos que tú estudias de endorfinas y cuantas drogas, me permite entender que debo de ser humilde y respetuoso de mi biología. Oh, Diosito me recoge. Tengo que saber mis límites biológicos, que no están más allá de mi inteligencia. La biología me restringe a ser respetuoso de las adicciones a todo tipo de cosas, porque yo no las gobierno. El alcohólico que ya no toma, no gobierna el alcohol, simplemente no está en su perspectiva. No está en mi perspectiva comer carne nunca. No la tengo, no lo tengo que hacer. No tengo que pensar en el libre albedrío. Simplemente estoy respetando al cerebro que es un mal tipo, que me hace hacer todas las cosas que él quiere y me da a entender que yo soy dueño cartesianamente de mi yo, de mi libertad. Más o menos, ojalá y a tus alumnos les quede claro, que el libre albedrío se utiliza cotidianamente para las decisiones que no tienen importancia. Y para los momentos más trascendentes tenemos la racionalidad. Fíjate lo que quiero introducir ahora. Desde hace 3.225 años, el ser humano se dio cuenta que tiene una facultad que se llama la racionalidad. ¿En qué consiste esa racionalidad? Que tiene un instrumento llamado razón, esa facultad, que te permite entender el mundo, comprenderlo en sus relaciones. Y a partir de eso, tú ordenas tu vida a cómo la ha determinado, la moral, la historia y el avance tecnológico de tu época. Pero, pero aquí es lo que nos hace seres humanos. Nosotros somos capaces de negar nuestra racionalidad, ir en contra de todo y suicidarnos, destruirnos. ¿Sí? Porque somos seres contradictorios, que podemos actuar bien, que podemos actuar mal, que podemos ser altruistas o podemos ser unos depredadores. ¿Por qué? Porque el cerebro te da la capacidad de ilusoriamente tener que elegir. Pero tú das tu vida por tus valores, porque estableces una tabla de valores en tu vida. Esto es muy complicado de entender que sé que no debo de tomar, pero no puedo evitar seguir tomando. Porque hay un condicionamiento a los sabores y a los placeres. Tienes que ser supraracional y abandonar esas elecciones que tienes que hacer y decir, ya no lo voy a hacer. Es lo que hace el padrino en la psiquiatría, en el alcoholismo. Cuando el psiquiatra enseña un camino, les va mostrando un camino, ayudado por fármaco, me imagino, de qué es lo que le permite para que no se destruya. El alcohólico, el padrino, no te dice no tomas, sino que te está hablando de lo que es la felicidad, de lo que sufrió con la mujer que amaba, de cómo trataba mal a sus hijos. Y dice el alcohólico, eso me está pasando a mí. Ya veo cómo él, que dejó de tomar 10, 15 años, lo ha estado superando. Yo puedo hacer eso. Entonces, es en esta relación magistral, en la forma en que tú puedes elegir, elegir lo que puedes elegir, porque no todo lo puedes elegir. Fíjate que yo, cuando tenía la duda, no me estoy extendiendo mucho. Hay cinco minutos más. ¿Cinco? Cinco minutos más. Te quería yo decir, estaba estudiando la bioquímica de la obesidad. Me di cuenta que los médicos no podían curar a los obesos, ni los nutriólogos, ni los bariatras, ni los psicoanalistas, ni nada. Pero vi que alcohólicos, comedores compulsivos y alcohólicos anónimos chispaban a la gente de sus adicciones. Y cuando fui, pues estaba en este peso igual, me dijeron, ¿y tú a qué vienes a comedores compulsivos? Les dije, ustedes tienen un secreto filosófico que yo quiero, nada más permítanme escucharlos. Ustedes tienen algo que hace que la gente se desenganche de eso y no lo puede hacer la medicina. ¿Qué es eso que ustedes tienen? Dijeron, tú ven, siéntate, escucha y bienvenido. Y estuve analizando, doctor Salín, que lo que ellos te dan es una vía de desapego, de desapego al alcohol, de desapego a la comida y donde con lucidez te plantean que te puedes morir, que vas a seguir sufriendo y que te vas a destruir. Pero no te dice el médico, no tome, no fume, sino te lo dice un interpares que pensaba 30 kilos y ahora ya no los tiene. O un alcohólico que después de 10 años dejó de tomar y ya no toma. Entonces, a través del despliegue de tu racionalidad, puedes ser respetuoso de tu cerebro y tu biología y decir, no más de eso, porque me puedo morir. Es decir, el cerebro te da esa capacidad de elegir, de elegir lo que puede ser conveniente para tu moral, para tu momento. Muchas gracias. Como conclusión, sé que es muy enredado y yo ofrezco una disculpa de antemano, porque es un tema bastante complejo que se trata en las transdisciplinas, ¿sí? Es que hubiera un teólogo para discutir con él, a ver, sobre el concepto luterano de la predestinación. ¿Para qué me porto bien y mal? No soy culpable, yo no soy responsable, porque Dios ya me trazó un camino. Mira, eso es otra cosa interesante, ¿no? El destino, todo en las estrellas. Ajá. Entonces, ¿para qué me porto bien y para qué yo...? Exacto. A diferencia de Heidegger que dijo, tú construyes tu temporalidad cada momento. Tienes que reflexionar qué vas a hacer de tu vida. Así es. Y bien, Rafael, gracias a los otros. Encantado. Y un saludo a tus alumnos y ojalá y puedan tener un esquema claro de que no todo está tan claro, pero que hay decisiones como médicos que sabemos tomar para orientar a nuestros pacientes. Muchas gracias, muy amable. Cuídate. Un abrazo, saludos a todos. Gracias. Chao. ¿Qué les pareció, chavos? Comentarios. ¿Se quedaron dormidos? Sigo siendo estudiante, muy buen. ¿Te pareció bien, Jesús? Jesús de Veracruz. Él es... Muy bueno, muy bueno, doctor. Habló de Maimonides. Habló de muchas cosas, ¿no? ¿Quién es Maimonides? Yo hablé de Maimonides. ¿Quién es Maimonides, Jesús? ¿Dónde? ¿Quién es Maimonides? Él es... Sí. Es maravilloso. Sí. Primo, era carnal de Espinosa. Ah, bueno. Era sefaradita. Efectivamente. Qué interesante todo, doctor. Baruch Espinosa. Baruch Espinosa, ¿no? Y... Y... Y cómo... Cómo la... La verdad y la mentira es parte de la proposición, ¿no? No de las ideas. Exacto. Pero fíjense, estos filósofos eran tan chingones. Estos filósofos... Sí. Estos judíos, que ni los judíos los aceptaban. El pobre... El pobre de Espinosa... ¿Sí saben quién es Espinosa? Baruch Espinosa. Bueno. Él... Se tiene que ir a Ámsterdam. Y como era un... Era un judío ateo. Que ustedes no lo creen. No es común. Bueno. No es común. A nivel judío se llama incomunicado, ¿no? Incomunicado, sí. El pobre que se dedicaba... A frotar, a hacer este... Vídeos, ¿no? De aumento. Y le da una silicosis, pobrecito, se muere. Pero es de los filósofos que siguen siendo importantes en la vida. Bueno. Aportaron... Aportaron mucho a la fenomenología. Exacto. ¿Qué más piensan de libre albedrío ahora? ¿Les quedó todo claro como la noche? Bueno, entonces ya tienen bastante material para su trabajo. Yo no quiero que me apoyen al determinismo o al indeterminismo. O sea, yo creo que ya tienen bastantes elementos para darse cuenta que en psiquiatría, ¿verdad? Este... Cuando el familiar dice, doctor, pero es que yo no sé por qué esa pinche escuinca se quiere vestir de hombre si nació mujer. Y entonces uno le dice, pues, ¿sabes qué tiene unos circuitos y tal? No depende de él o de ella. O por qué se droga tanto. Porque es una enfermedad donde, les decía yo hace rato, donde la enfermedad no se consuma. La enfermedad es que no se puede detener. O sea, por supuesto que el mismo adicto cuando está en síndrome de supresión dice, es que les pasa lo mismo que cuando ustedes están en la guardia a las 3 de la mañana. ¿Para qué me metí esta cosa? Así igual les pasa a ellos. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me metí esta...? Bueno, no pueden evitarlo. Entonces, sí, es un tema importante dentro de la psiquiatría. Este, el cómo, este, a pesar de que en muchas enfermedades psiquiátricas hay broncas con el libre albedrío, no se salvan algunas de ellas de la connotación moral. Por ejemplo, la sociopatía, el pederasta. O sea, no, pues es que yo así tengo un mecanismo neuronal que me hace que me gusten las niñas chiquitas, ¿no? Pues no, porque sabes distinguir el bien y el mal. Esta es otra parte que van a ver ustedes quizá cuando vean psiquiatría legal o ya lo vieron. ¿Alguna pregunta del trabajo? Pueden ser de máximo 20 cuartillas, ¿eh? Entonces, los mejores trabajos tienen ya la mitad de la calificación aprobada de esta materia. Así que aplíquense. María Dolores Pradera me dijo que no lo iban a presentar ahorita, que pobrecitos que tenían que presentar su tesis. Ahorita me acabo de entender que ya le movieron la fecha. ¿Para cuándo tienen que presentar? Nos habían dicho que para el 15. Sí, no nos han avisado para cuándo se movió. Ahorita yo... Recibir un correo que dijeron que si ya se había movido. Tampoco dice para cuándo, ¿eh? Está cerrado. O sea, hoy fui. Digo, hoy fui, no crean que porque fui a cobrar. Alguna vida. No, pues, lo último fue que hasta el 15, doc. Pero, pues, no sé, bueno, a ver si nos dan nueva información. Mañana pregúntenle a Miriam Estrada. Ok, doctor. A ver si ya... Gracias. Sí, pero ya movieron. Ahora, yo estuve preguntando ¿qué era eso de la graduación? ¿Cómo le llaman? ¿A tiempo? Titulación oportuna. Eso es. ¿Para qué sirve? ¿Qué gano yo si me titulo oportunamente? Me dan una estrellita, bandas de honor. Tengo que hablar. No sé. Creo que tiene que ver con la temporalidad con que se recibe el título, pero me parece que también es una cosa que es importante para la institución por lo de calidad y estas cosas. Sí, estoy de acuerdo. Pero, a ver, yo llego a Alfa Bernardino y la residencia de psiquiatría misma que yo hice ahí no es de excelencia. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo no va a ser de excelencia tu celillo de ahí? Ah, sí. No, pero... Es cierto, ¿no? Sí, es cierto. Llegué al cuide el problema. No habían mandado los currículum vitae a sus profesores. Y algunos, pues no los habían mandado porque no tenían currículum vitae a sus profesores. Eso me llevó a modificar toda la planta de profesores. No crean que fue un auto, nada más porque yo vengo de la 4T y López Obrador es mi cuate y me llevo de cuartos con el doctor. No, no. Fue porque yo quiero que mi hospital... De veras, ¿eh? Yo podría estar, jóvenes, podría estar en la UNAM descansando. ¿Verdad? Pero no soy así. Y aquí tengo amigos que me conocen. Que soy una persona que me gusta mucho trabajar, pero me gusta mucho levantar las instituciones que quiero. Entonces, sí, créanme que me interesa que nuestra mamá tercera tenga una residencia de alta especialidad. Y lo vamos a lograr. Entonces, si esto implica que tengamos ese reconocimiento adelante. Ahora, desgraciadamente, hay aspectos políticos. ¿Verdad? Y uno se llama Gerardo Jense, que es compadre de... Que está aquí de Veracruz, que es el doctor Jesús. Este... De su padre. Pero la vamos a hacer de todas maneras. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Les va mejor este horario? Pues, creo que... Bueno, no sé los demás, pero... Yo sentí que sí. Bueno. ¿Saben qué pasó? Que el lunes granizó. Y pensando que ya iban a entrar las lluvias fuertes, este... Vamos a cambiar a las cinco de la tarde. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, doctor. Sí. Son ocho días. Está bien. Bye. Está bien. Ahí estaré. Está bien. Eres bienvenido. Hola. bit. Oh. Gracias.